En ese horario de retransmisión a las 10 de la noche tienen la oportunidad también de tener estos temas en primera mano, estos temas empresariales, estos temas de emprendurismo y que bueno, nos da mucho gusto tener la oportunidad de verdad de estar con ustedes el día de hoy, esta tarde. Y bueno, hemos recibido muchísimos mensajes respecto al día, el tema del día de ayer, que hablábamos precisamente de cómo podemos nosotros desconectarnos de las vacaciones e ya incorporarnos, ¿no? Ya veíamos una lista de sugerencias que puedes hacer en estos primeros días y bueno, pues debido a esa gran cantidad de mensajes que tuvimos, el ratito le vamos a compartir unos a nuestro especialista el día de hoy, que bueno, pues también me da mucho gusto que podamos coincidir con este tema y que nos va a decir a nivel empresarial cómo podemos nosotros conectarnos y estar presentes y estar de regreso en las actividades. No sé ustedes, pero yo lo que fue el día de ayer y el día de hoy, he visto tanta gente bostezando en su trabajo. Yo no sé, volteé a ver al de al lado, volteé a ver al de enfrente o en tu paso, si estás en la calle, si nos escuchas en el auto. Yo en lo personal, hoy me tocó, yo creo que en una hora vi más de seis personas que estaban trabajando, pero estaban con una pereza, que bueno, pues es parte de, ¿no? Y hay que, es tan difícil, es tan difícil, de hecho, un compañero se acaba de incorporar después de unas largas vacaciones y también vienen con un, pues es tan complicado, de verdad, es algo inexplicable y que por eso es necesario abarcar estos temas porque es necesario también estar presente y conectarnos y bueno, estar en el trabajo, ¿no? Y por eso le agradezco mucho a Connie López Negrete, quien es nuestra asesora y es coach empresarial, que nos va a hablar de este tema. ¿Cómo podemos nosotros estar presente ya en esta vida empresarial y ya estar de regreso en las actividades? Buenas tardes, Connie, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue de vacaciones? Muy bien, muy bien, bendito sea Dios. Qué días tan ricos, ¿verdad? De tener esta oportunidad. Necesarios. Sí, sí, son importantísimos para cualquiera que estamos en el ambiente laboral. Parar un poquito, Claudia, este, detenernos y entonces ver de una perspectiva diferente nuestra persona, nuestros pensamientos y la actividad que realizamos. Si te das cuenta, cuando estamos inmersos en la actividad laboral, pues es en el día a día y estamos dentro de la operación y de repente se nos escapa de las manos pequeños detalles, ya sean familiares, sociales inclusive, o de nosotros mismos para atender. Entonces, las vacaciones para eso nos ayuda, parece un reencuentro interior de cada uno de nosotros, y también esa, ¿por qué no decirlo?, es soltarnos el pelo y flojear rico y comer lo que queramos y a la hora que sea. Creo que hoy el tratar este tema, Claudia, sobre cómo podemos hacerlo es bien importante a nivel empresarial, porque no es tan sencillo después de unos cinco o seis días de estar fuera de tu oficina retomar. Cuando van a terminar las vacaciones, Claudia, viene el estrés, viene la angustia de, ay, los pendientes, ¿qué dejo de pendiente?, ¿qué tengo que hacer llegando?, y si me buscaron, y los correos y todo eso. Por eso vamos a platicar un poquito de este tema. No, y muy oportuno, y de verdad, créeme, que es debido a todos los mensajes que recibimos ayer y como vemos la respuesta laboral de las personas en las oficinas, en los equipos de trabajo, que todavía no lo decía nuestro asesor el día de ayer, que volteas y la de la silla de al lado que se sienta tu compañera de, ahora sí que de silla o de escritorio, que ella es la que se tomó estos días cuando tú acabas de regresar, dice, bueno, eso también interviene en que tú dices, sí, híjole, ve, ella sigue de vacaciones y el ambiente de la oficina es distinto, el ambiente del trabajo, el mismo, y no se diga más la persona que trabaja por su cuenta, que es un, de que, híjole, o sea, el conectarte exactamente. Entonces, por eso vamos a dedicarle también a ustedes este tema, y gracias por sus comentarios, pongo a su disposición. ¿Ustedes cómo lo han vivido? Yo creo que de alguna manera u otra es un pensamiento, es una idea, un pensamiento, una forma de decir, bueno, pierdo más días ahorita en la mañana y en la tarde ya me conecto, ¿no? Vamos a ver cómo ustedes lo han vivido y nos encantará que nos lo compartan para así saber, bueno, pues, cómo podemos nosotros ayudarlos con información. 31-22-11-90-36-47-1883, gracias que estás en contacto con nosotros. Tú escuchas también esta frecuencia a través de nuestra página, www.radiomujer.com.mx, también pongo a tu disposición nuestro WhatsApp, 33-38-22-3208. Recuerda, tenemos un Twitter del programa, es arroba EmprendeMujerRM, y por ahí tenemos una promoción, una sorpresa en el Twitter para que igual entres y te des cuenta de esta promoción que tenemos, que es cortesea de un colaborador que nos hace una invitación, pero esta invitación es únicamente a través de Twitter para que, bueno, pues, estés ahí presente. Así es que, y si te interesa, bueno, pues, también te tomes la información, arroba EmprendeMujerRM. Y, bueno, nosotros damos inicio, Connie, y cómo podemos nosotros iniciar el tema del día de hoy. Claro, con todo gusto. Pues, como bien lo decías, Claudia, no es igual cuando regresamos después de unos días de descanso, y sí, o sea, es la flojerita también de, híjoles, o sea, tan rico que estuve descansando y tenerme otra vez que volver a levantar temprano, volver a retomar las rutinas, sí, o las disciplinas, vamos a llamarlas así, si te parece. Entonces, hay algunas sugerencias para prepararnos, para volver a retomar o a regresar a nuestras actividades habituales. Entonces, una de ellas, pues, es, necesitamos reservarnos un espacio de tiempo. Si tienes la oportunidad, tú que nos escuchas, y me gustaría que participes, si tienes la oportunidad de tomarte una tarde al regreso de tus vacaciones en casa, antes, o sea, que quiere decir, no viajes hasta el último, no llegues a medianoche para la mañana y te a trabajar, si puedes tú regresar, que tengas mediodía antes en tu casa, sería interesante, para que tengas un espacio previo a la adaptación a tu realidad, vamos a decirle así, a volver a la realidad. Entonces, cuando nosotros hacemos todo esto de tener un espacio de tiempo, hay que aprovecharlo, Claudia, hay que saber aprovechar tomando notas, alimentándonos a la hora de disciplina que regularmente tenemos, empezar a tomar nuestros alimentos a la hora, el descanso, el sueño, no desvelarnos otra vez, sino tratar de dormir a tiempo. Y si se puede, ¿por qué no? Vamos empezando a revisar esos correitos que están pendientes, si es que lo manejas en tu propio dispositivo móvil o en tu computadora laptop. Otro detalle que es bien importante, el guardarropa. Si cuando regresamos de vacaciones empezamos a ver nuestro guardarropa, decimos, ah, mira, es que padre, o sea, me voy a empezar a adaptar pensando en cuestiones de trabajo y voy a organizar mi semana de qué voy a vestir. Eso también como que es una forma que nos empezamos nosotros a conectar. Y esto, ¿qué es lo que va a provocar entusiasmo? Se vuelve a uno a conectar al reto. Y te olvidas, Claudia, te olvidas de que existe estrés o tristeza o frustración porque vas a regresar. Yo, esta es una primera recomendación que les estoy dando. ¿Por qué? Porque esto lo que va a ayudar es que te va a alejar esos pensamientos negativos de que estoy regresando a trabajar. Es pesado. Y todos lo hemos sentido adelante. Fíjate que me encanta esta. Primero, yo creo que me agrada más que sea un día antes de regresar a trabajar el de la ropa, porque es una manera de que no estás trabajando. Pensando en los correos, bueno, ya es algo más dependiente, urgente, que bueno, pues tengo que ver qué voy a resolver. Pero esa es una forma tan sensible de podernos nosotros decir, bueno, ya tengo que regresar a la rutina de reprogramarnos, ¿no? Y esto le va a servir a quien en este momento está planeando salir en estos días, ¿no? Porque hay personas que prefieren esta semana tomarse unos días que saben que hay más disponibilidad en hoteles, en lugares turísticos. Y bueno, pues esto les va a servir para que ojalá puedan regresar un poco antes y poderse conectar a estas sugerencias que nos está dando Connie. Claro. Y algo que es bien padre, Claudia, cuando nosotros ya regresamos de vacaciones y ya estamos en el inicio, porque pues esta semana también para muchos es inicio. Sí. Sí, para otros es el principio de las vacaciones, pero para otros de nosotros estamos iniciando otra vez a retomar, a retomar todas nuestras responsabilidades. Si tú eres de las personas que nos escuchas, quienes ya regresaste de tus vacaciones y estás en ese segundo día así con la flojera todavía, con todo el sol pegado en nuestra piel, todo bronceado, así rico, y no sabes todavía cómo arrancar o cómo organizarte, yo creo que es bien importante que empecemos a aprender a jerarquizar, a saber acomodar ese cúmulo de actividades, ¿sí? Y a desempolvar todo lo que nosotros dejamos en el tintero, ¿sí? Empezando de una manera mucho, muy práctica, jerarquiza, ve marcando las prioridades, las cuestiones más importantes a atacar, ¿sí? Y las cuestiones urgentes que tengas que hacer. Y con esta recomendación nos vamos a la primer pausa de este programa. Tú escuchas Emprende Mujer a través del 1040 Amplitud Modulada en Guadalajara y en Austin, Texas, en el 95.1 FM. Vamos a un corte, es muy breve y volvemos. Una de la tarde con 19 minutos. Estamos de regreso. Tú escuchas Emprende Mujer a través del 1040 Amplitud Modulada en Guadalajara, en AM, y también estamos en el 95.1 FM en Austin, Texas. Tú nos escuchas en retransmisión a las 10 de la noche en esta frecuencia. También, bueno, saludo con gusto a quien nos está escuchando en este momento. Hay mucha gente que, aunque ustedes no lo crean, nos escucha en toda la República, en muchos lugares que se han contactado con nosotros a través de nuestra página, www.radiomujer.com.mx. Y, bueno, también tenemos nuestro Facebook. Nos puedes dar me gusta a Mujer del Sexto Sentido y también te vas a encontrar muchísima información que está en constante actualización. Esta página, entonces, te vas a encontrar muchas sorpresas muy agradables y también algunos obsequios que también podemos dar a través de esta red social. Bueno, recuerda, estamos el día de hoy platicando con nuestra coach empresarial y asesora de este programa, Connie López Negrete, donde nos está hablando del regreso a las actividades de una forma tan acertada y tan profesional como podemos nosotros estar presentes ya en nuestro trabajo y estar empezándonos a conectar. Nos quedamos, bueno, en el primer bloque veíamos algunas sugerencias en que si estás por salir de vacaciones en estos días, la sugerencia es que regreses un poquito antes. Hay personas que, bueno, tienen sus viajes y regresan, por decir algo, el domingo a la noche y el lunes temprano tienen que estar en la oficina. Y las consecuencias físicas, aparte, son, te pueden llevar hasta de 10 a 14 días el recuperarte, ¿no? Entonces, la sugerencia es que te regreses, si es posible, un día antes o medio día antes para que en esa tarde que tengas puedas tú empezarte a conectar. Nos sugería un ejercicio que me parecía muy, muy importante y de sensibilización, empezar a acomodar tu ropa, ¿no? La ropa que vas a utilizar toda la semana, tus trajes, tu ropa formal para visitar a los clientes o estar presente en el trabajo y que de una forma, pues, te vas conectando y otra, bueno, nos decía darle una revisión a los correos, algo que sea de mucha urgencia, que se quedó pendiente, que, bueno, te puedas ir tú de esta forma, poniendo en sintonía. Y, bueno, nos quedamos en la recomendación para jerarquizar estos pendientes y, bueno, pues, tratar de hacerlos mejor. Sí, fíjate, Claudia, muchas gracias. Precisamente cuando empezamos nosotros a darle lugar a lo que verdaderamente el lugar tiene, sí, como que entonces empezamos a ver la magnitud de lo que es real de nuestra carga de trabajo. Entonces, para poder jerarquizar bien e ir dando prioridades a lo que vamos a empezar a atacar, se requiere la disciplina de la puntualidad. Yo sé que no es nada fácil. O sea, estoy escuchándolos o los estoy viendo a ustedes que nos escuchan que la puntualidad después de vacaciones es complicadísima y dice, ¡ay, cómo me levanto! Y espérenme un poquito más. Entonces, a partir de ahora en abril, que va a cambiar el horario de verano, pues es una hora menos de sueño y de descanso. Entonces, estas recomendaciones que yo les traigo es para empezar a prever todo este tipo de cambios. Si de verdad les interesa tomarlas en práctica, estoy segura que les va a ayudar. ¿Por qué? Porque nosotros cuando volvemos a retomar nuestras actividades, Claudia, acuérdense que el trabajo se queda en la oficina. Muchos llevan pendientitos o el teléfono o algunos pendientes en las vacaciones y no descansan bien. Pero quienes dejamos toda nuestra actividad en la oficina, que se queda la agenda del pendiente, que se queda la computadora, que no hablo mi correo y todo esto, el retomarlo nos vuelve a absorber tiempo y nos vuelve a causar estrés, Claudia. ¿Por qué? Porque estamos viendo que como dejamos un lapso, todo esto lo tengo yo que hacer de una manera más ágil y más rápida. Y con el sentir de así de, híjole, no me quiero levantar, estoy acostumbrado a echarme una siesta a las 3 de la tarde, puedo comer a la hora que yo quiera. Bueno, pues lo primero que yo les digo, por favor, traten, traten de volver a tomar sus disciplinas, primero en llegar a tiempo a su trabajo, en la alimentación muy importante, en el sueño, por favor, si esa disciplina del sueño es importantísimo, porque si no, no van a poder sacar adelante la carga. Ahora, la carga de trabajo de esa primera, segunda semana después de vacaciones, regularmente es pesada, Claudia, es muy pesada. ¿Cómo vamos a tratar nosotros de hacerlo un tanto más ligero mientras me adapto? Pues aquí unas recomendaciones, vamos agrupando en lo que es más, por similitud vamos, lo que se parece más en actividad, no sé, tengo que mandar 10 oficios o cartas a determinadas personas, pues empiezo por puras cartas, tengo que contestar correos, pues me dedico al 100 a dedicar correos, o sea, disciplinen su tiempo y su actividad por grupos, por grupos dependientes, contesto cartas, recibo correos, hago presupuesto, me verifico todas las cuestiones de banco, o sea, que sea muy prioritario. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces por la misma presión del tiempo queremos hacer todo a la vez. Y tenemos el portal en línea de nuestro banco abierto, y tenemos nuestro correo electrónico listo, y a medios es descrito uno, porque todo urge. Y luego empieza otra vez el estrés a llegar a nuestras vidas. Y bueno, yo aquí sí les recomendaría, traten de tomarlo con un poco más de objetividad, vamos. Y una cosa a la vez, ¿no? Y uno a la vez, ese es un punto excelente. Y es que, ¿sabes qué? En lo personal me ha pasado estas situaciones, y te saturas, te da una ansiedad, porque es urgente que mandes un correo, lo estás redactando, pero llega un momento en que te quedas a la mitad, porque necesitas consultar un dato para poderlo anexar. En lo que te volteas a buscar el dato, te encuentras con otra cosa que también es importante, una llamada que tenías que hacer. Entonces dices, no, es que tengo que hacer la llamada. Y entonces en lo que la llamada no te contestaron o algo, te encuentras otro dato que, híjole, es que tengo que hacer esto. Oye, te hablo tu jefe. Y luego a tu volteas y tú, ay, es que no he mandado el correo, ¿no? Y tú, ay, o sea, todo lo que es una angustia. Es una angustia y después de vacaciones no, no lo merecemos. No, no, no. Entonces podemos, este, ¿cómo podemos hacer una cosa a la vez? Bueno, pues precisamente por eso yo quise llegar a este punto. Parte del papel que jugamos los coach es precisamente, te estoy poniendo al borde del precipicio para darte la mano. Pues mira, lo logras. Bueno, entonces imagínense que ya están en ese estrés y en esa presión, este tan fuerte de que voy llegando y me llama mi jefe a la oficina y tengo que contestar un correo y tengo que hacer estas cartas. Bueno, por bloques, tranquilos, ¿sí? Distribuyan su trabajo, acomodenlo. ¿Por qué? Porque el ser humano, Claudia, el ser humano no es multitasking. No es multitareas. El ser humano tenemos la capacidad de poder realizar muchísimas actividades, pero no tenemos muchas manos ni nuestro cerebro puede con todo esto, ¿sí? Muchos van a decir, ¿cómo no? Si yo me aviento, este, diez pendientes a la vez y voy manejando y contesto el teléfono y aparte hago esto y regaño a los niños, pues sí. Y eso es una capacidad que tenemos nosotros las mujeres. Pero déjenme decirles algo. Según la neurociencia, únicamente un 2% de nuestra capacidad de esta parte, ¿sí? De la parte del frente del cerebro. De la parte frontal es lo que está trabajando nuestro cerebro en las actividades inmediatas. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. Es decir, es como la memoria de nuestra pantalla de la computadora, o de nuestra computadora, perdón, de la pantalla, no sé mucho de este tema. Pero sí sé que si estamos abriendo cuatro o cinco ventanas a la vez la máquina se va a hacer más lenta. Pues en el ser humano pasa lo mismo. Con ese 2% de neuronas, claro, son millones y millones y millones, entonces un 2% van a ser millones de neuronas. Pero si nosotros estamos presionando ese 2% con 10, 12, 8 actividades a la vez, pues vuelve a regresar ese cansancio, frustración, enojo, molestia, estrés. Y entonces esas benditas vacaciones, ¿de qué sirvieron? Así es. Quedamos más saturados. Más saturados, más complicado. Sí, entonces, por eso estoy llegando yo a este punto. Entonces, si yo los pongo al borde del precipicio y les digo, ¿verdad que se siente presión? Sí. Permítanme darles la mano de esta manera y decirles. Sí, de agobio. Y déjenme decirles, ¿por qué no empezar a trabajar un buen ciclo circadiano en tu vida? Creo que vamos a ir ahorita a un corte y ese se lo voy a platicar, porque es bien importante que respetemos los ciclos de nuestra vida trabajando. Todo se puede. Vean ustedes grandes ejecutivos que toman mil decisiones y siempre van a estar con una sonrisa. Así es. Y luego, fíjense, aquí me hace recordar una invitada que tuvimos de las historias de éxito, que dice que ella, su ejemplo era Carlos Slim. Y yo le dije, ¿por qué Carlos Slim? Dice, porque su día tiene 24 horas igual que el mío, ¿no? Y cuántas cosas no hace el señor. Y dice, yo también puedo hacerlas, ¿no? Entonces, vamos haciendo una cosa a la vez, organizarnos mejor que el resto de la pausa. Nos dices cómo. Claro. Podemos sacarle mayor provecho para poder alcanzar más cosas y estar presentes 100% de nuestro trabajo. Así es que 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Y también tenemos un WhatsApp, 33, 38, 22, 32, 08. Tú escuchas Emprende Mujer, hoy platicando de cómo podemos regresar a las actividades con Connie López Negrete. Volvemos. La tarde con 34 minutos, estamos de regreso, tú escuchas Emprende Mujer, ya estás conectado con tu trabajo al 100. A ver, seamos sinceros, no digamos mentiras piadosas como nos desarrollaba el tema la doctora Alicia Soltero. O sea, seamos sinceros, realmente estás conectado con lo que estás haciendo. Estás al 100 en esa llamada de teléfono, en esa redacción de correo, en ese archivo que estás haciendo. O sea, hay que de verdad ponernos esta disciplina y estas sugerencias que nos da Connie, que ahorita vamos a aprender cómo podemos organizarnos mejor. Porque a veces de ver, mucho ha pasado, de ver esta bandeja donde ponemos todos los pendientes que tenemos que ir haciendo de verla, pues mejor nos ponemos a hacer otra cosa, ¿no? Nos ponemos a llorar. Le sacamos la vuelta, le sacamos la vuelta, mejor hacemos algo más sencillo. O nos ponemos a llorar, Claudia. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer una cosa a la vez y organizar mejor nuestra agenda para poder realmente avanzar y ser más productivos? Sí, claro, con todo gusto. Ya ven que hace un rato les decía que es bien importante que no sobrecarguemos la capacidad cerebral en lo que estemos haciendo y que respetemos esta parte que se llama córtex prefrontal y que ahí es en donde están nuestras actividades del día a día o lo que estamos haciendo inmediato. Entonces, ya vimos que hay que priorizar, que hay que acomodar, que hay que ver las urgencias, checar los correos, pero manejarlo con mucho cuidado, ¿sí? Hay que saber exactamente lo que me urge y lo que me importa. Eso es muy importante. Fijar los objetivos que tengo que hacer, cuáles son mis objetivos inmediatos a mediano plazo y todo esto. Pero este tema es bien interesante, Claudia, cuando, aunque seamos muy profesionales o que seamos demasiado prácticos en nuestro trabajo, nos pasa a todo mundo. Y es ese tiempo que requiere el cuerpo, ¿sí?, de descanso. Si nosotros aprendemos a respetar lo que le vamos a llamar ciclo circadiano, a respetar los lapsos de descanso, nuestro cuerpo va a estar rescatando toda la energía para poder sacar adelante la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. ¿Y aproximadamente de cuánto tiempo es el ciclo? Eso es lo que les iba a decir. Fíjense que son 90 minutos. 90 minutos. Cada 90 minutos nosotros necesitamos parar, ¿sí?, detenernos de lo que hacemos. Claro, no lo vamos a cronometrar, ¿verdad? Puede ser 90 minutos, dos horas. Pero no se pasen de ese tiempo, por favor, para que ustedes puedan ir reseteando y teniendo toda su actividad muy, muy, con entusiasmo. Que no se pierda el entusiasmo, que no se pierda la energía, el enfoque, la atención que se requiere para hacer las cosas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Si nosotros ya concluimos con una actividad, porque yo les decía, seleccionenlas o agrupenlas por cuestión de prioridades. Si son cartas, son cartas. Si es archivar, es archivar. Si es hacer cheques, es hacer cheques. Si es estar en banca en línea, pues es banca en línea. O sea, una actividad, ¿sí?, hasta que la concluyas. La concluyes y a lo mejor te llevó unas dos horas o dos horas quince, en ese momento, por favor, detente. Detente y ejercicios de respiración, dos, tres minutos, por Dios. No pasa nada. Y ese ejercicio de respiración yo lo recomiendo mucho. Hazlo donde esté un ventanal, que puedas respirar. Qué pena, está contaminada la ciudad. Pero bueno, o donde puedas ver verde, o yo le llamo ver lejos. Voltear a un jardín, ¿no? Exacto, respirar a gusto, tomarte un vaso de agua, sentir que sea agua. Recorre, esa agua recorre tu cuerpo. Sí, o sea, sentir que te hidratas, que oxigenas tu cerebro, porque el oxígeno lo que está ayudando es a que nuestras células se vuelvan a reactivar. Y acuérdense, el cerebro vive de agua y de oxígeno. Entonces, es lo que necesitamos darles. Entonces, yo les recomiendo, cada 90 minutos o dos horas o 120 minutos, por favor, un pequeño descanso de tres a cinco minutos. No vamos a tomar más, porque no se puede. Sí, no van a decir, no van a decir, no, es que tenemos que descansar una hora, ¿no? Connie dijo, Connie dijo en el radio. Fíjate, fíjate qué padre está este espacio de tres, cinco minutos. Si tú te das ese tiempo de tres a cinco minutos, lo que estás haciendo es que tu productividad se va a elevar. Entonces, si tú aumentas tu productividad, tu enfoque es al 100% a lo que haces. Y algo, una recomendación, porque también el cerebro lo necesita, porque el cerebro consume glucosa. Y el cerebro absorbe el 20% de la energía del ser humano. Una recomendación es un dulcecito, un trago, un jugo, algo ligerito, dulce. ¿Para qué? Para que te vuelvas a reactivar. Miren, tomen el consejo y háganlo. Esto les va a tener un estado de ánimo equilibrado, les va a tener su mente perfectamente objetiva y enfocada, y su persona se va a sentir muy bien. De tres a cinco minutos es muchísimo tiempo, Claudia. Tú y yo lo sabemos aquí en la radio. Sí, mucho. Es muchísimo tiempo, ¿sí? Tú y yo lo sabemos, un minuto, si lo haces en ejercicio de respiración es mucho, otro minuto para estiramiento de tu cuerpo y otro para tomar alguna bebida, algo líquido, ¿sí? Ahí están los tres minutos. Esto ayuda, no tienen idea cómo, muchísimo. Y ya cuando tengan sus lapsos de descanso, ya ir a comer a casa o algo, su dieta, por favor. Por favor, vuelvan a la dieta habitual de su alimentación, porque de vacaciones es una verdadera delicia. Por aguzguera. Sí, es una delicia. En la mayoría de los casos, ¿sí? Es una delicia comer a la hora que tengo hambre y me duermo, de cómo duermo, duermo, cómo, qué rico. Pero ya estamos trabajando. Vuelvan a su dieta. El desayuno a la hora en punto, o sea, el cuerpo tiene un reloj biológico, respétenlo. Eso es lo que les quiero decir. Y luego, esto, ¿para qué nos va a ayudar si nosotros aprendemos a manejar esto, Claudia? Y es un tema que lo vamos a tocar, yo creo que en el siguiente, no, sí alcanzo. Sí, es, el tema es, de esta forma, sintiéndote así, productivo, equilibrado, con disciplinas, ¿sabes para qué te ayuda? Para que planifiques lo del resto del año. Para que hagas un análisis de tu avance. Muchas veces, estos tres primeros meses, que es la cuesta de enero, y luego el febrero y marzo, ¿cómo dicen? El febrero, loco y marzo, otro poco. Y marzo, otro poco. Entonces, ya empezamos a darnos cuenta si verdaderamente cumplimos o no nuestros objetivos iniciales del año. Hacemos una revisión, hacemos ajustes, ¿sí? Empezamos a tener todo en nuestras manos para que no se nos vaya y, ¿por qué no? Ese entusiasmo que vas a adquirir, adquiriendo estos hábitos para poder conectarte y estar presente al 100 en tus actividades, esto te va a dar una imagen diferente. Y aparte, ya estás descansado. Entonces, las cosas se van a dar un tanto más fácil. ¿De qué es lo que yo recomiendo en esto? Para que nosotros podamos planificar esa parte que nos falta en el año, si ya hemos hecho todos estos cambios, es muy importante que veamos cómo se encuentran nuestras relaciones sociales afuera. De repente, cuando nos vamos de vacaciones, pues dejamos por ahí algún pequeño detallito, sí, con el compañero de trabajo o en casa o con una amistad. Arreglen ese tipo de problemáticas. Esa es una recomendación que les doy, esas pequeñas diferencias. Si nos empezamos a arreglar con la gente, oye, ¿sabes qué? Qué pena antes de irme de vacaciones, tuvimos un inconveniente. Ya estoy aquí, estamos volviendo a empezar. Lo que están creando en ese momento se llaman alianzas. Porque no sabemos en qué momento vamos a necesitar que alguien nos apoye. Exacto. Sí, no sabemos. Que nos ayude a atender a un cliente porque yo estoy fuera de la oficina. Y más dentro de nuestro entorno laboral, no sabemos si dentro de mi cúmulo de ocupaciones o de actividades puede haber algo que no tengo yo la oportunidad de poderlo hacer. Entonces, límenas perezas, traten de arreglar las cosas con las personas con las que laboran. ¿Por qué? Porque de esa manera y con una planificación de lo que resta del año, que es una revisión de mi proyecto, de esa manera empezamos a incluir, nos convertimos en incluyentes, Claudia. Empezamos a incluir personas, vemos que tenemos más herramientas para poder realizar las cosas y yo les aseguro que de esa forma empiezan a brotar más y más actividades. Y esto, perdón, esto que les estoy comentando es, son temas muy ejecutivos. Son temas muy ejecutivos porque si quieres llegar verdaderamente a sentirte exitoso en lo que haces, ¿sí? Y el éxito no es lo que alcances a tener en lo económico, en lo material. El éxito es como acabas de sentirte, ¿sí? Que te sientas, es una actitud. Y esa actitud exitosa, pues lo único que te va a dar es las disciplinas, la buena alimentación, cuidar y respetar tu ciclo, saber cómo manejar tu agenda. Esto es lo que puede suceder. Y fíjense que así se va, nos va a facilitar mucho la vida laboral, esta, todo esto, si aplicamos esto y ponemos mucho a nuestra parte y sobre todo esta parte de los equipos de trabajo, hay que, hay que poner mucho empeño porque es verdad, ¿eh? La vida da vueltas y podemos nosotros necesitar de los otros, como también puede pasarnos a nosotros cuando nuestro compañero se vaya de viaje o esté fuera de oficina que requiera de nuestro apoyo. Con gusto podemos hacerlos. Ahora sí que echarnos la mano todos. Vamos a un corte comercial, tú escuchas Emprende Mujer, hoy platicando del regreso a las actividades y nos acompaña aquí en cabina nuestra especialista Connie López Negrete, ella es coach empresarial, hoy platicando con nosotros aquí en Emprende Mujer. Yo soy Claudia Arias, vamos a un corte, es muy breve y volvemos. Una de la tarde con 50 minutos, estamos de regreso, tú escuchas Emprende Mujer, saludo con gusto también a Arturo Cervantes que está en los controles, está también Jessy en las líneas telefónicas y por supuesto a César Paz en la asistencia de la producción que gracias también a los cuidados que tiene en la transmisión de nuestra página www.radiomujer.com.mx que tú puedes seguir la transmisión a través de esta vía. Bueno, nosotros continuamos, estamos platicando con Connie López Negrete del tema de regreso a las actividades, nos está dando unas sugerencias tan, tan buenas porque también no solo nos sirve para conectarnos ahorita que estamos, bueno, pues todavía decíamos al día de ayer en un artículo que les compartía que, bueno, pues esta forma de poderte conectar nuevamente al trabajo te puede llevar hasta una semana, ¿no? Entonces, gracias a estas recomendaciones y que la puedan tomar las personas que están por salir porque hay gente que aprovecha esta semana también para salir unos días que le puedan servir para la siguiente que va a ser un inicio nuevamente para muchos que ahorita lo es para algunos de nosotros, pero también vamos a volver a iniciar la siguiente semana y bueno, tomar todo esto en cuenta porque no solamente reitero, nos va a servir para en este momento, sino para poder organizarnos a lo largo del año. Ya nos decía Connie, la manera en que nos puede repercutir si hacemos esta disciplina, si aplicamos este ciclo circariano donde podemos nosotros trabajar de 90 minutos a dos horas y hacer una pausa de tres a cinco minutos donde podemos respirar y distraernos un poquito, llámese voltear si tienes un ventanal que puedes respirar aire y volver a retomar. Y es una forma en que vamos a ser mucho más productivos y que vamos a empezar a revisar cómo podemos nosotros hacerlo mejor al resto del año. Claro, sí, y fíjate, y fíjate, Claudia, que esto es bien importante después de que nuestro cuerpo ya está en un estado de relajación, porque tan rico que son las vacaciones, nos relajamos, nos olvidamos de todo. O sea, el ves lejos, yo así le llamo cuando salimos a playa, a otra ciudad o a la montaña, si eso nos abre un horizonte diferente y nos hace ver una perspectiva completamente diferente de quiénes somos y de qué hacemos. Si de repente estamos dentro o inmersos en nuestras actividades y vemos una problemática como si fuera un monstruo y la vemos tan grande y parece que no hay salida o solución a determinadas circunstancias. Pero cuando ya estamos fuera y alejados de nuestra realidad, de nuestro trabajo, pues es una perspectiva diferente y entonces empezamos a analizar, a darnos cuenta y decimos, bueno, realmente no es tan complicado esto. Cuando yo regrese voy a tratar de solucionar esto, porque no podemos evitar estar fuera, o sea, estar de vacaciones y no pensar en nuestra actividad o nuestro trabajo o en nuestros pendientes. Entonces, no lo podemos evitar, entonces, desde hace un ratito yo he estado hablando con ustedes con el tema de administración y optimización de tiempos. Que esto, si ejecutivamente aprendemos a manejarlo, todas las actividades que realicemos, todos nuestros resultados siempre van a ser buenos. Y si no son buenos, Claudia, lo que nos va a dar son opciones para mejorarlos. Si lo que nosotros ya vimos, todas las posibilidades, si quiero hacer esto, pero esto no me resulta por esto, por esto, como que empezamos nosotros a abrir capacidades diferentes dentro de nosotros mismos, porque estamos respetando y disciplinando nuestras actividades. Aprendemos a optimizar el tiempo. Y eso, eso yo realmente se los digo, porque hay ocasiones en que cuando estamos fijando los objetivos, Claudia, de qué es lo que queremos hacer, pues somos muy exigentes con nosotros mismos. Y nos exigimos y queremos hacer todo y queremos que todo salga perfecto, pues el que mucho abarca, poco aprieta. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Clasificar, ¿sí? Ordenar. Delegar. Delegar. Soltar. Muchas veces nos soltamos. Porque no confiamos. Porque no confiamos. Y algo más difícil. Porque sentimos que si no está dentro de mi propio control, las cosas no se dan. Entonces, aprender todo esto con disciplinas, como empecé desde un principio del programa, y si tienen oportunidad de volverlo a escuchar en repetición, porque es una continuidad de tema lo que estoy dando, probablemente pudiera ayudar. Miren, todo esto, estos pasos de la alimentación, de dormir bien, de empezar a priorizar, de todo esto que he estado diciendo durante el programa, ¿sí? Todo esto nos va a ayudar a que nuestros objetivos, ya sean los cortos, los vamos a realizar más ágiles. Los medianos, les vamos a ver una perspectiva diferente. Y nuestros objetivos a largo plazo, Claudia, se pueden transformar y crecer. Es una forma mucho más ágil y rápida de llegar más alto de donde estamos. Es una recomendación que les doy. Y me quedan dos puntos que se me hacen muy, muy importantes decírselo. Uno es, por favor, transmitan alegría en lo que hagan, sonrían, ¿sí? No se quejen mucho, traten de llevar ese equilibrio de nuevo, como estuvimos de vacaciones, ya saben, o sea, si otra vez vuelve el tráfico, no se desesperen, ya pasará. Si no hay estacionamiento, pues no podemos hacer nada, por favor, la ciudad es complicada. Hay que levantarnos un poquito más temprano, tratar de desayunar bien, ver, pasar de lo que veamos, veamos nosotros en lo negativo, tratar de pasarlo a lo positivo. Esto va a ayudar mucho. Y algo que se me hace bien, padre, y eso creo que es parte de la tendencia de nuestra casa, que es el mundo, es el pensar en verde. El pensar en verde es empezar a apreciar el cielo, el oxígeno limpio que todavía tenemos, el cuidar nuestro ambiente en cuestión de la basura, de no tirarla. O sea, vamos comiendo en la terraza de repente o en el pequeño jardín que tengamos en casa. O sea, si te sales de la oficina, pues no comas en el cuarto de, o en donde está el área del café, salte, salte a la terraza o vete abajo para que veas gente o atraviesate al camellona a comer la torta. Experimentar algo distinto. Exactamente. Esto cambia completamente la manera de ver y de percibir las cosas, Claudia. Te cambia completamente y es bien importante que si estás renovado con un buen descanso, renueves también tu vida. Renueves tu vida porque eso es mucho más sencillo para poder lograr los objetivos. Y por último, por último, un tema que es esto, yo creo que todos debemos de cuidar es limpieza general. Limpia tus cajones, limpia tu espacio, limpia tu carro, siente el ambiente limpio, sí, espacioso, limpia tu mente, por favor, limpia tus emociones negativas. Esto yo se los recomiendo muchísimo. Y en tu casa, si ya tu casa ya la tienes bien arreglada, cambia los cuadros de lugar, pon una iluminación diferente, pinta tu recámara de un color diferente. Todos estos cambios, todos estos cambios que son visibles al ser humano, ayudan y alimentan. Ayudan y alimentan muchísimo. Entonces, de esa manera yo estoy segura que todos y cada uno de ustedes van a poder lograr seguir con esa relajación de vacaciones y con un equilibrio y disciplina para todo el éxito de su trabajo. Me encanta, me encantan todas estas recomendaciones y yo creo que si podemos empezar a aplicar estos cambios desde tomarnos el café en una taza distinta, porque somos muy de tradiciones, muy de hacer las cosas cotidianas, pero, por ejemplo, en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de tomar una junta de un equipo de trabajo en una cafetería que está aquí en una cuadra. Entonces, fue tan distinta la junta cuando estábamos las mismas personas con las mismas libretas de apuntes y hablando de los temas que solemos tocar en una junta de trabajo cada semana. Digo, si lo hicimos a una cuadra de la oficina y fue totalmente distinto y la actitud del equipo también fue más relajada, más propositiva. Digo, ¿qué no puedes hacer tú, no? Digo, si podemos nosotros empezar a cambiar y que no nos cuesta nada. Claro. Entonces, te agradezco mucho todas estas recomendaciones. La invitación es pues para que ojalá puedan ustedes tomar algo. Si pueden tomar todo, excelente. Y si pueden tomar algo, que lo vayan aplicando para, bueno, pues cambiar estas rutinas, hacer cambios, cambios, cambios. Y, bueno, pensar en ver de esto también me gustó mucho. Y, bueno, Connie, ¿tus datos dónde te pueden contactar? Claro, con todo gusto. Pues ya nada más me resta desearles un feliz regreso a su realidad. Disfrútenlo, disfrútenlo muchísimo. Como siempre estoy para servirles, mi teléfono móvil es 33 11 33 53 48. Mi nombre es Connie López Negrete. Me encuentran en redes sociales y me encuentran en, me pueden googlear, por supuesto. Y repito mi teléfono, 33 11 33 53 48. Gracias. Gracias a ti, Connie. Muy valiosa tu aportación, como siempre. Y te esperamos pronto porque estos temas nos encantan, estos de coaching empresarial. Gracias. Gracias, Connie. Gracias a ustedes también por el favor de su atención. Gracias a Arturo, a Jessy y a César. Yo soy Claudia Arias. Regreso mañana en punto de la una de la tarde. Esperando encontrarnos en esta frecuencia del 1040 de Aplitud Modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Y también saludos a Austin, Texas. Buenas tardes.